Si aquí en Bogotá me quisieran poder un apodo más, yo garantizo que me podrían apodar disculpen. Disculpe, yo ando por todo el centro de la ciudad, que por lo general anda llena de gente, y voy diciendo a medidas avanzo, disculpe, disculpe, sin siquiera rozar a la gente, pero le digo así, disculpe, 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 disculpe. Hoy he caído en cuenta, que si la gente aquí en Bogotá quiere ponerme un apodo más, me quedaría bien racional ese, disculpe, disculpe, disculpe. Porque es verdad, yo me muevo por el centro de la ciudad, y las calles por lo general van repletas de gente, y yo voy diciendo, incluso sin tocar a nadie, siempre a la defensiva, siempre a la defensiva. Disculpe, 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 disculpe. Disculpe, lo digo con la mayor deferencia. Disculpe, 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 disculpe. Voy caminando entre la gente, y sin siquiera rozarla, voy diciendo, disculpe, disculpe, disculpe. Así pues, que si quieren ponerme un apodo más, ese me quedaría perfecto. Disculpe, disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe. Disculpe, siempre a la defensiva, a la deferencia, con el trato de la gente. Disculpe, disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe, disculpe. Disculpe. Voy avanzando, siempre tocando mi acordeón, aunque nadie se mete conmigo, pero siempre voy a la defensiva. Disculpe, disculpe, disculpe. Pero siempre tienen que, pero siempre tienen para mí, un apodo, un apodo. Y la gente se ríe de mí. Un apodo, un apodo. Una vez, entré a una estación, y me dijo un vigilante, tú siempre con el mismo pitico, tú siempre con el mismo pitico. y yo dije para mí, y yo para entrar aquí a la estación, solamente necesito el carné, y lo tengo hasta los teques. siempre cuatro mil ochocientos dieciocho mil pesos. Pero si la gente quiere ponerme un apodo más, bien me podía llamar. Disculpe, disculpe, disculpe. Voy caminando por el centro de la ciudad, voy caminando por el centro de la ciudad, aunque nadie se mete conmigo, pero un apodo no me cae mal. ¡Ayome! ¡Hola, amigo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!